En galajuelense aseguran que deben ser consecuentes con su investidura de campeón hasta que termine el torneo y piensan que pueden lograr mantener sus aspiraciones de colarse en semifinales. La liga todavía tiene el traje de campeón, el último campeón es la liga, tiene el traje de campeón, entonces tiene que luchirlo y tiene que mostrarlo. En estos cuatro partidos, ahora en estos tres que vienen, tenemos que intentar, tiene que intentar ganarlos, llegar a 37 puntos y bueno, y esperar. Las matemáticas les sonrieron a la ajuelense con los juegos de mitad de semana y de nuevo la diferencia con respecto a Zaprisas de tres puntos. Los jugadores rojinegros prometen batallar hasta el final para intentar llegar a semifinales. Hasta que termine el campeonato, se pueden ver fuera, pero nosotros siempre tenemos la mentalidad de ganar cada partido y en cada momento que estemos dentro de la cancha, la mentalidad de nosotros es el campeón. A la ajuelense visita a Uruguay en el Estadio Labrador, también a la espera de un traspié de Zapris ante Pérez Celedón. Siempre en temas del cuadro manudo, el volante Armando Alonso renovó con a la ajuelense hasta junio del año 2014.